Floyd Money Mayweather quiere acabar con la especulación que reina hace meses en el mundo del boxeo y anunció este sábado en Inglaterra que regresará del retiro solamente para pelear contra Conor McGregor. Ya no quiero escuchar más excusas sobre el dinero o el UFC. Mayweather declaró en un video posteado por FightHut.com, firma el contrato con el UFC. Así puedes pelear conmigo en junio. Así de simple, peleemos en junio. Mayweather parece estar dispuesto a poner en riesgo su marca invicta de 49 victorias sin ninguna derrota en el cuadrilátero ante el peleador de artes marciales mixtas de origen irlandés. Tú, McGregor, eres el lado B y yo el A. Nosotros no estamos aquí para lloriquear sobre dinero. Estoy cansado de todo este lloriqueo sobre dinero. Mientras dices que quieres pelear, estás vendiéndole humo a todos. Si quieres pelear, firma los papeles de una vez por todas. Así de directo, fue el Money Mayweather.